Y ahí se encuentra nuestro compañero David Ponce de León con los detalles. Muchas gracias María Elena, buenas noches. En efecto aquí en la sede del Ejecutivo van llegando los invitados. En este caso llega el presidente de la República de Líbano, Michel Sleiman, para participar en la cena de gala que brinda el presidente de la República, Ollanta Humala, a los miembros y a las principales delegaciones y a los jefes de Estado que asisten a la cumbre de ASPA. Debemos indicar que en primer término han llegado los ministros de Estado que también van a participar en esta cena de gala. Uno a uno han ido llegando luego de participar en este certamen o evento cultural que se ha desarrollado en el Gran Teatro de Lima. Esta cena de gala se va a desarrollar en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Los vehículos oficiales van llegando uno a uno e ingresando al patio de honor de Palacio de Gobierno. Desde luego hay una numerosa lista de los invitados que van a participar aquí en esta cena de gala en Palacio de Gobierno. Están invitados también los presidentes de los poderes públicos, como el presidente del Congreso de la República. También hemos visto al presidente del Poder Judicial, César San Martín. observamos ya ahí ingresando al Palacio de Gobierno el ministro del Estado para Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Nisar Bin Obaid Madani, quien en horas de la tarde también sostuvo una reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala. El jefe de la Casa Militar, de la Casa de Gobierno, el general de ejército peruano Germán González Doimi, es quien recibe a las diferentes delegaciones que van a asistir a esta cena de gala aquí en Palacio de Gobierno. También participan los jefes de las distintas delegaciones que participan en la tercera cumbre del ASPA. Están invitados el jeque, el ministro de Relaciones Exteriores de Bajereín, el jeque Caleb Bin Ahmed Bin Mohammed Al Khalifa. Están también presentes el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, el ministro David Choquehuanca Céspedes, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, y el ministro de Relaciones Exteriores de Comoras, Mohammed Bakri Abdo'ul. En el patio de honor llega también el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, quien ha llegado a nuestro país esta tarde. Apenas arribó de inmediato, se ha trasladado a Palacio de Gobierno, donde sostuvo una reunión por espacio de unos 20 minutos con el presidente de la República Oriental Humana. Sumamente cordial el presidente del Uruguay. expresa sus saludos, levanta la mano a los hombres de prensa. Van llegando las diferentes delegaciones aquí a Palacio de Gobierno para participar en esta cena de gala ofrecida por el presidente de la República, Oriental Humana, con ocasión de la tercera cumbre del ASPA. Llega en su vehículo oficial el ministro de Relaciones Exteriores de Oman. al Sheikh Saud Zulamayn, es el ministro de Estado de Oman. Señalábamos que previamente a la llegada de los ilustres visitantes también han ingresado a Palacio de Gobierno los ministros de Estado. todo el gabinete ministerial en pleno y desde luego antecedido por el presidente de la República, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, luego de participar y encabezar un evento cultural en el Gran Teatro de Lima. Las diferentes delegaciones vienen llegando acá a Patio de Honor de Palacio de Gobierno y desde luego ingresan al interior donde van a participar al Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Son las diferentes delegaciones entonces que llegan aquí a Palacio de Gobierno. Buenas noches... Es una transmisión en vivo de TV Perú, momentos previos al inicio de la cena de gala que ofrece el presidente de la República, Ollanta Humala. Recibe estas delegaciones el jefe de la Casa Militar, el general Germán González Doyle. Llega ahora en su vehículo oficial el ministro de Comoras, Mohamed Bakri Abdul Fatah Sharif. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Comoras, recibido por el jefe de la Casa Militar. Desde luego también han sido invitados a participar en esta cena de gala las principales autoridades del país, entre otras personalidades. Están invitados también la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ya en la puerta principal del patio de honor, para ingresar, está el canciller del Ecuador, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Ricardo Patiño Aroca. En su vehículo oficial, ya disponiéndose a descender, es recibido por el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. El ministro de Kuwait se apresta a ingresar ahora al patio de honor de Palacio de Gobierno. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, embajador. El ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait es quien llega aquí a Palacio de Gobierno para participar en esta cena de gala. Se trata del jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. Se trata del jefe Zabaj Al-Qaid Al-Hamad Al-Zabaj. Y avanza por la alfombra roja para ingresar a Palacio de Gobierno el ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait. Se trata del jefe Zabaj Al-Kalif Al-Hamad Al-Zabaj. El congresista Daniel Abugataz es recibido por el jefe de la Casa de Gobierno, expresidente del Congreso de la República. También para participar en esta cena de gala. Ingresando ya a patio de honor de Palacio de Gobierno, el primer viceministro de Marruecos. Es el ministro de Estado de Marruecos, Abdelkader Amará, quien también es recibido por el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. Seguidamente ingresa el vehículo oficial que traslada al presidente de Bolivia, Evo Morales. Se nos informa que está acompañado del ministro de Relaciones Exteriores. En efecto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, le da la bienvenida al jefe de la Casa Militar, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, quien acompaña al presidente de Bolivia. A continuación, está a punto de descender su vehículo oficial, el embajador de Bolivia, para participar en esta cena de gala. Ingresando al patio de honor, el ministro de Relaciones Exteriores, de Irak. Jojiar Sebarí, es el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Irak. El jefe de la Casa Militar acompaña también al ministro de Relaciones Exteriores de Irak. Ingresa en su vehículo oficial la primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa.